Me encantó el habla popular nuestro, me explicó la historia porque es idénito hace una semana aproximadamente, 15 días o así que pedía un amigo, director de cocina de un hotel rural si tenía algo escrito o algún poema en alguno de mis libros, en alguna revista que se ha que hubiera publicado algo que hiciera referencia a cocina o a productos estremeños. Yo le dije que sí, le hice alguna cosa fina, un poco cursi, muy bien hecha, pero sin embargo al final me dijo que gusta, pero quiero algo, encantúo, algo nuestro. Y usted dice, bueno, pues vamos a tirar del vocabulario. Llegan de un campo que alfombran gallicrestas, gamonitos, jaramagos, vociferan, encandilan los ojos, huyendo del rejoyaero, pa' comer cajaramandangas, pa' tener fuerzas pa' luego, y también cardinchas y ceborrachas, pa' joder con el pellejo, gilimojes y trincayas o gazpachos con poleo, y a gilar con el jocino cuando renumbre como espejo. Se rebujan sensibilidades, se esparraman sentimientos, cuando por vereas y trochas, viene el cancino los barriegos, para los colonos y para vosotros. Muchas gracias a todos, y ahora a disfrutar de la velada del festival flamenco que acopla por bandera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!